Hola amigos, estamos aquí en las oficinas de Coca-Cola aquí en Madrid Muchísimas gracias a Marta y a Belén por invitarnos Estamos Rubén Montesinos, Carola Morato y un servidor Así que vamos, vamos a disfrutar de todas las oficinas para vamos a conocer la fórmula secreta para tener empleados felices Tenemos una entrevista con Marta, la directora de Recursos Humanos Así que, acompáñame Unas puertas de cristal con tiradores de chapa gigante de Coca-Cola te dan la bienvenida para entrar al super mundo de las bebidas refrescantes mientras suena el mismo ruido que hacen las latas al abrirse Desde el primer momento ya estás inmerso en el mundo Coca-Cola Al entrar puedes ver una bonita recepción con un espacio super chulo con lámparas, muebles, cargadores, USB y libros Todo respira la cultura corporativa de Coca-Cola Muy cerca hay un espacio divertido donde puedes reunirte con tus colegas o ir a leer un libro Obviamente todos los libros son sobre felicidad y esto me ha encantado Otro de los sitios que me ha gustado mucho ha sido el restaurante bar que tienen Está lleno de colores, de productos y está super iluminado Es un espacio para desconectar, relajarte, salir a tomar algo a la terraza O simplemente trabajar allí donde más cómodo estés Bueno amigos pues aquí estamos en el gimnasio de Coca-Cola Aquí en las instalaciones de Madrid La verdad es que son una pasada Recuerda que un empleado feliz es muchísimo más productivo Así que vente vamos a conocer las instalaciones La verdad es que es una pasada, mola, mola trabajar aquí Muchas gracias Rubén porque es nuestra cámara, super cámara Eh mira aquí está Rubén eh Así que seguimos En las nuevas oficinas de Coca-Cola apuestan por la innovación, la creatividad y la gestión del talento Las oficinas son vanguardistas y sostenibles Es un gran lugar para trabajar Tiene muchísimos espacios para potenciar la flexibilidad y la movilidad ¿Qué hace Coca-Cola para tener empleados felices? Bueno Coca-Cola yo creo que intenta trabajar en diferentes frentes Para proporcionar o para provocar esa felicidad en nuestros empleados Uno de ellos es involucrarles totalmente en la estrategia y en el proyecto de la compañía Que se sientan parte de que su contribución realmente tiene sentido a los resultados de la compañía Dos, tratamos de que trabajen en el entorno lo más agradable para ellos No solo en nuestras oficinas sino dándoles opciones para que ellos puedan elegir desde donde trabajan Con el teletrabajo, etcétera, dándoles la responsabilidad Para que ellos elijan eso Y luego cuidándoles, cuidándoles para que en la medida de lo posible Toda la parte personal pues se la cuidemos desde la empresa lo más posible Les proporcionemos desarrollo, aprendizaje, una carrera profesional Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas Y provocando además de un ambiente estupendo en el trabajo con los compañeros Una relación lo más positiva posible pues con sus managers Y con el resto de personas en la compañía ¿Qué cualidades buscamos desde el reclutamiento nosotros en Coca-Cola? Pues mira, buscamos gente inquieta, inquieta, curiosa Que quiera saber lo que está pasando ahí fuera Qué innovación nos pueden traer o ideas creativas para que Coca-Cola progrese Para que Coca-Cola avance, se transforme día a día Además de esa curiosidad buscamos gente responsable Gente que tome los proyectos y los haga suyos Que luche por el progreso antes que la perfección Gente que quiera aprender con la humildad suficiente para aprender de sus errores Y continuar hacia adelante y resiliente para no decaer Ante cosas que no nos salen bien Y las tomemos como un aprendizaje más que como un fracaso Yo creo que con esas cualidades tenemos los ingredientes del éxito ¿Crees que la clave del éxito para una empresa exitosa sean las personas felices? Bueno, yo creo que sí Porque sacan la mejor versión de sí mismos Todos cuando sentimos eso dentro de nosotros Vamos a venir a trabajar a querer dar lo mejor de nosotros mismos A los demás, a la compañía, al proyecto, a los resultados Y poner así nuestro granito de arena A hacer un mundo mejor en realidad Un empleado feliz da siempre la mejor versión de sí mismo Es una gran frase de Marta Muñoz Directora de Recursos Humanos de Coca-Cola Así que es fundamental que seamos felices en nuestro trabajo Aquí tenéis vuestra casa Genial Seguimos en contacto a través de las redes Gracias Adiós Muchas gracias a Marta Muñoz Directora de Recursos Humanos de Coca-Cola Por invitarme a las oficinas Ha sido una gran historia que ha comenzado en Twitter Y ha terminado en el mundo 1.0 Y también agradezco a Belén Martínez Del equipo de comunicación de Coca-Cola Por toda la atención y por la gran experiencia de la visita Espero que el video te haya gustado Te dejo las ofertas de trabajo que tiene Coca-Cola En la descripción del video Si te ha gustado el video dale like, manita arriba Y compártelo en tus redes sociales Nos vemos en unos días En el próximo video